El pasado ya se fue, lo que tú esperas está ausente Cantar a los santos, viven gracia, casi apérrate al presente Todo es fatuo o mentira, recipiente del campeón Que me habláis tanto de latina, te conocieron Pokémon Y ahora contándome el rap, como si fuese tu doctrina Y ahora hablándome el rap, como si yo fuese una mina Arbarán circo, payasos se entretienen a la carta Pero al quinto se complican si los saco de su carpa Y te perdono, hablaré gratis, diez veces como un loro Pero faltan el respeto al templo, al monje del kimono Seis katanas son de oro, mantempladas bajo cero Soy humano, mano entienda la misión del caballero Del zodíaco, ganarse la armadura en este atraco Lirical, letal, rompe los onos, letras, platos, mono O estéreo, los artesanos del imperio Y por el pico Juan sin tierra, vos llámame Juan Sumerio Hoy pegado con los pies al suelo en un mundo al revés Que no es realmente, suele serlo Y quien va siendo realmente, no es Yeah, el pectófilo aquí, dueño de la fe Y no se arrepiente, todos viendo bien felices Yo no sé realmente, les traigo cien Cien preguntas, soy sincero Tu disco suena rap, pero ese rap reguetonero Y lo hice de nuevo, estoy quejándome otra vez Se me olvidó por un segundo, esta hueá En el mundo al revés, el mundo al revés Es del flow, they don't know, se creen sensei Llegar a los conciertos pa' ellos significa tanto Realmente 1% merece estar ahí rapeando Y no es la bola, tirar pelagua, andar menospreciando Ni tampoco la de ganarse las moneas, va copiando Copypaste pa' los cabros, y por el copia Que el esfuerzo del oficio, pocos batallando Resistiendo, afirman el portón, se va cayendo Buscan aplastar, callar, mandar la situación Van imponiendo y entre, más llegan arriba Se hacen amigos de organizadores, digo Van chupando el pico, amigo Que yo también me llevo bien, pero conmigo No espejo de falsa humildad Tu lo piensas, yo lo escribo Pa' oyentes del incorruptible El resto está contigo Y si no están, te los regalo con un timbre Identificalos, indexalos, recuérdalos Tal vez ayuden a creer que la ye hay en el mundo al revés El mundo al revés, donde gusanos tienen pies Donde copian al vecino y te invitan a tocar Tal vez, ya nos quedan 10 Minutos pa' irnos del lugar Los cabros le dan corte y puros a inimitar En el mundo al revés, donde gusanos tienen pies Donde arrastraste y camina a copiar al vecino, yes Ya nos quedan 10 minutos pa' irnos del lugar Un chao, nos vemos, nos volveremos a encontrar It's like that Maldito Finn El Vene